Hay un rinconcito donde yo me crié, donde el trabajo duro y el dolor de costado se transforman en coplas al alba, al sur del sur, en la tierra que me vio nacer, donde la gente apalear y desprestigiar por su pueblo y la humanidad alzan su voz. Y es que cuando uno está cansado de mamar, sale a las calles para luchar por su autonomía un 4 de diciembre. Y es que cuando uno está cansado de mamar, sigue luchando por su identidad un 28 de febrero, mientras comemos pan con aceite o solo un coscorrón de pan, que para algunos nunca hubo mucho más. Porque escucha y atento, la única patria que yo defiendo pinta su bandera de color verde, blanco y verde. La única patria que yo defiendo se me nota en el habla, en mi acento. Por eso, hay un rinconcito donde yo me crié, que me corre por las venas, al sur del sur, en la tierra que me vio nacer, donde inventamos el cachondeo y la guasa, donde inventamos el arte, pintura, cante, literatura, baile. Hay un rinconcito al sur del sur, llamado Andalucía, que siempre tiene que demostrar el doble que los demás, que ya no puede más. Porque mi Andalucía, tú que siempre te lo tomas todo con tanto humor, pero que conoces muy bien el significado de la mala folla. Mi querida Andalucía, de ti, que siempre andan hablando mal, tú nos escuches y atentas, nosotras a lo nuestro. Por nuestra tierra, por nuestra libertad. Gracias.